Estamos muy contentas porque hoy nos visita desde Ciudad de México, una mujer que ha marcado tendencia en las pasarelas y en mi vida también, porque me ha preocupado muchas veces que hemos estado, ahorita lo estábamos platicando justamente, cuántas transmisiones en vivo, cuántas cosas hemos pasado, una historia llena de subes y bajas de esta gran modelo mexicana que ha vuelto como el ave fénix a revivir en muchas ocasiones. Bienvenida Carmen Campuzano a la mesa caliente. Y bien filosa. Estamos muy contentas porque estás de regreso en las pasarelas. Claro, con todo, con todo. Estoy de regreso en las pasarelas, en el teatro, hice una obra de teatro maravillosa que se llama Rojo 33, que es espectacular, intensa, apasionada, así como la Campo. A mí me encanta la fase tuya de que tú estás usando toda tu experiencia de vida y también el dolor con el cual has pasado para ayudar a otras personas y das conferencias y charlas y además eres experta en las personas que tienen adicciones. Cuéntame un poquito acerca de esta fase. Fíjate que tengo 11 años estudiando mujeres hermosas, amigos queridos de aquí de Miami. Estoy muy feliz de contarles esto. Me he vuelto especialista en trabajar con las conductas autodestructivas de las personas, de los seres humanos. Porque todos estamos a prueba y error, porque somos completamente imperfectos, pero obviamente muchas veces nuestras mismas carencias afectivas y las carencias de la vida nos hacen caer en conductas adictivas. Ya sea por consumo de sustancias o también conductuales. Claro, ¿cómo saliste de ahí, Carmen? ¿Cómo saliste tú de ahí? Con mucho trabajo y puedo decirlo, con muchos, muchos. O varios. O varios. Sí, bueno, yo recuerdo que te entrevisté en una ocasión y estuvimos en un centro de rehabilitación. Claro. Estuve contigo, pero estabas hablando de cómo tú quieres ayudar a otras personas y que tenías el deseo de comunicarte, por ejemplo, con Julio César Chávez y que no es bueno que haya una persona como los padres tan cerca, que debe ser alguien neutra. Cuéntanos un poco de esas cosas. Fíjense que no se puede ayudar directamente a un familiar que está pasando por estos procesos de adicción. ¿Por qué? Porque hay heridas a flor de piel, no hay la confianza y debe de haber un código de honor del terapeuta hacia el paciente. ¿Por qué? Porque debe de haber una sanación y una expulsión del dolor ante una persona que es tu confidente, tu escucha, tu consejero. Claro, como neutral. O sea, que no funciona con un padre que trata de ayudar a su hijo. Como el hijo de Julio César Chávez, que fuera de cámara estábamos hablando precisamente, que querían ayudar a su hijo. ¿Quieres mandarle un mensaje a propósito que estás haciendo? Por supuesto que yo, querido amigo Julio César Chávez, yo quiero decirles que me encantaría ir a visitar a tu hijo, ir a visitar a tu clínica, ponerme en contacto con tu esposa y contigo. Y brindarle toda mi experiencia y todo mi cariño a tu hijo, porque mientras hay vida, por supuesto que hay esperanza de que hay sanación y hay renovación en el ser humano. O sea, reanme a mí. Yo quería hacerte una preguntita antes de despedirnos. En el principio del programa hablamos acerca de una muchacha que apuñaló a su novio y lo mató y dijo que salió libre porque dijo que era por fumar marihuana. ¿Crees que la marihuana es inofensiva o no? Completamente mentira. Todas las sustancias adictivas tienen un riesgo y tienen una alteración en nuestro proceso cognitivo de todos los seres humanos. Entonces, ella al consumir, obviamente hay una cierta responsabilidad, ¿sí? Pero, pues... Pero Carmen, te felicitamos de verdad porque tú has demostrado que cuando uno quiere, uno no puede. Por supuesto que se puede. Y así que sigas adelante. Gracias por estar aquí con nosotros. Felicidades. Te queremos mucho. Gracias. A todo lo que estás haciendo. Felicidades.